Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elias Huerta Tachijas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra entrevista de este jueves por esta vía digital por Zoom y hoy pues vamos a a platicar sobre un tema muy muy actual como lo es el el outsourcing y para ello pues nos acompaña el maestro Francisco Palomares Hilton quien es un especialista en derecho del trabajo estamos teniendo aquí un poquito de problema con las conexiones pero bueno ya se está este se está conectando con nosotros Francisco Javier Palomares pues déjenme decirles eh que nos están se están poco a poco eh conectando con nosotros que sin lugar a dudas hoy hay dos temas de la agenda legislativa que a pues a veinticuatro horas de haberse terminado el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión eh hay dos temas que están pues en en la polémica en el en el mundo empresarial en el mundo jurídico en la academia que es justamente la reforma a la ley del trabajo tiene que ver con la así denominada modalidad de de ausopsin o geocontratación laboral y por otro lado también las reformas al a la ley del Banco de México ambas aprobadas por el Senado y que se han quedado pendientes para resolverse o terminarse de legislar el año que entra en enero febrero en la Cámara de Diputados y una de ellas pues esta del de la ausopsin pues eh es un tema bastante bastante polémico un tema que eh que tiene que ver con algunos supuestos compromisos que había adoptado el gobierno mexicano desde desde el sexto año pasado eh también tuvo algunas reformas y que hoy pues es un un tema que está en el debate y para ello pues eh nos acompaña el día de hoy eh nuestro amigo el maestro Francisco Palomares Hilton que ya les decía es un es un especialista en derecho al trabajo tiene es licenciado por la Universidad del Valle de México licenciado en derecho tiene una maestría en derecho del trabajo y también cursó el doctorado en derecho del trabajo en el Instituto Deportado en Derecho y bueno pues eh él nos va a explicar un poco sobre este tema eh gracias eh Paco no sé si ya estás escuchándonos y conectado no sé cómo está tu audio Paco ¿me escuchas? parece que estamos teniendo algún algún problema de conexión esta estas modalidades digitales que nos ha impuesto el la pandemia pues bueno no no siempre las podemos manejar con la habilidad que quisiéramos pero aquí está ya Paco buenas noches bienvenido ya finalmente parece que les avisté la señal eh ya tenemos aquí conectados a gran parte de nuestro de nuestro auditorio de foro jurídico y pues quisiera además de darte la bienvenida eh pedirte que nos comentaras un poco bueno que que implica el outsourcing que es el outsourcing y y que implica esta estas reformas en materia de derecho del trabajo en la ley federal del trabajo que están llevando ahora una o sea una polémica y una discusión sobre todo con el sector empresarial y con los defendadores y el gobierno de la república adelante Paco bienvenido no sé no se escucha Paco a lo mejor tienes este tienes problema ahí con tu con tu audio ahora sí ahora sí ya ya estás conectado perfecto gracias Ilias pues muy agradecido por la invitación este es un tema muy interesante se ha puesto ahora sí que de moda ha captado la atención de toda la ciudadanía porque los impactos finalmente que se están vislumbrando son mucho mayores de lo que se pensaba inicialmente entonces bueno pues en primer lugar malamente se utiliza el término de outsourcing se usa el anglicismo cuando finalmente la ley lo prevé como una subcontratación laboral preparé una pequeña presentación de powerpoint que este se las te la envié por correo olías ojalá alguien de tu equipo me pudiera hacer favor de proyectarla porque yo ahorita estoy teniendo problemas de conexión no me es posible pero eso no impide que llevemos esta plática simplemente que finalmente las imágenes a veces nos ayudan mucho más para hacer más gráficos en las explicaciones en los comentarios obviamente estoy déjame estoy aquí no la todavía no la tengo localizada la estamos localizando y ahorita en cuanto la tengamos la 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 ponemos en pantalla yo te aviso pero pero pues adelante sigue un poquito eh ilustrándonos con este con este tema de bueno que que implica esta esta reforma laboral y cuáles son los antecedentes cómo llega el 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 lausar sin la méxico esta subcontratación laboral como bien tú dices que es como legal y técnicamente se debe denominar sí bien gracias elías efectivamente gente que cuando hablamos de estos términos solamente tenemos que iniciar justamente por definir qué es la subcontratación y finalmente es la propia ley federal del trabajo la que nos lo define y es en su artículo 15 donde nos dice que es aquella por medio de la cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta sus servicios con trabajadores bajo su dependencia aquí hago un paréntesis recordemos que lo que define una relación de trabajo son dos elementos por un lado es la subordinación y por otro lado es la dependencia económica entonces aquí cuando nos está marcando la ley el tema de la dependencia se refiere justamente a la dependencia económica que hay del trabajador respecto de este contratista y estos servicios son a favor de un contratante que también se le denomina beneficiario de los servicios y este beneficiario puede ser persona física o moral o moral perdón y es esta la que fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas porque es esto porque obviamente es el patrón el contratante quien define cómo se hace el trabajo finalmente él tiene sus estándares de calidad sus procedimientos su forma de hacer las cosas entonces él es quien determina cómo se hace cómo se desarrolla la labor y obviamente él es quien lo supervisa entonces bueno ya entendiendo esto con relación a lo que tú preguntabas desde cuándo se da la subcontratación laboral en méxico pues realmente esto se da desde los años setentas porque fue a partir de la reforma de la ley federal del trabajo en mil novecientos setenta lo que encareció la relación laboral fue con esa reforma cuando se incluyen las prestaciones como es el aguinaldo y como es la prima vacacional entonces a partir de esa reforma laboral encarece la relación de trabajo y desde ahí se empiezan a buscar esquemas para tratar de evadirla o de esconder de simular la relación de trabajo incluso tercerizar por eso también se le llama una relación tercerizada recordemos que por aquellos años este hubo una empresa de limpieza lavatap que tuvo mucho auge y fue de las que iniciaron después se extendió a los temas de seguridad de las empresas que son labores especializadas y que no guardan relación directa con el objeto social o con la actividad preponderante de la empresa entonces al ser una función distinta es que se les permitía esta subcontratación fue hasta la ley federal del trabajo del dos mil doce cuando se empezó o más bien cuando se legisló y se reguló esta figura aún y cuando se venía dando de manera fáctica o práctica desde los setentas y bueno por qué se generalizó o por qué tuvo este auge la subcontratación pues tristemente por un lado eso permitía las malas prácticas que hacían algunas contratistas obviamente no podemos generalizar sin embargo sabemos que algunas la hacían y bueno tal parece que con esta iniciativa quieren darle trato igual a los desiguales y y abolir toda esta figura sólo porque algunos no la han cumplido o han abusado y además de estas malas prácticas también hay que entender que son las leyes fiscales las que han permitido y han fomentado esto por qué porque a mí en lo personal me parece un poco absurdo que si tenemos la obligación como patrón la obligación legal de cubrir la nómina y además pagar las cuotas de seguridad social las aportaciones de seguridad social resulta un poco ilógico y absurdo que esas cuotas de seguridad social no puedan ser deducibles por el patrón al 100% solamente se deducen en un 47% lo que significa que la seguridad social al patrón le cuesta el 53% de la cantidad que se eroga no tiene manera de de justificarla o deducirla fiscalmente sin embargo cuando el patrón acude a un contratista a un outsourcing este outsourcing en su recibo le engloba el 100% de la nómina el 100% de las cuotas de seguridad social el porcentaje que hayan fijado por la prestación de los servicios y además le carga el IVA el total de ese recibo el patrón si lo puede deducir al 100% entonces de esa manera es que fiscalmente se le facilita o se le incentiva al patrón acudir a esta figura entonces ese es el el antecedente de cómo se fue motivando esta esta figura de la subcontratación o sea es un perdón es una especie de estrategia fiscal de las empresas para evadir impuestos o o es una estrategia para generar más empleo o también incentivar inversión porque bueno yo estoy de acuerdo que si es una forma simulada pero no mal recuerdo en el 2012 que como tú bien dices se se regula y se permite ya desde la ley esta subcontratación laboral pues de repente empezaron a ver a México una una atracción de inversión en empresas extranjeras quizá está un poco el dilema no el el debate en hacer una balanza no sí pero fíjate que es curioso lo que comentas porque realmente si la ley permite y facilita esto realmente no es una evasión fiscal o sea están utilizando a su favor el esquema que ya existe y vaya el patrón quien contrata este servicio no está dejando de cumplir con sus obligaciones eso es algo interesante lo que pasa es que si nosotros comparamos y pensáramos que estuvieran compitiendo el patrón con el contratista tal parece que el contratista tiene mayores beneficios porque el contratista al vender sus servicios el recibo o factura que le entrega el patrón es deducible al cien por ciento pero si esa misma labor la realiza directamente el patrón le cuesta este más de la mitad del pago de las aportaciones de seguridad social y a esto también tenemos que considerar otra cosa el tema del pasivo laboral o los riesgos laborales quien afronta las responsabilidades en caso de un juicio laboral entonces eso también ha facilitado mucho ha incentivado mucho esta figura ya que a través de esta figura del outsourcing es el contratista quien absorbe este riesgo laboral de tal suerte que como tú bien señalas es una estrategia fiscal pero no implica dejar de pagar impuestos realmente al patrón contratante de estos servicios le genera muchos beneficios porque además de no tener que afrontar los juicios laborales prácticamente ya no necesita un departamento de recursos humanos no necesita un departamento jurídico ni especialistas en derecho laboral porque ya esa responsabilidad esos juicios ya no los afrontan ellos si no es el contratista entonces ahí es donde digamos el contratista para efecto de asegurar sus propios intereses insisto algunos incurren en malas prácticas no todos algunos pero eso es lo que nos nos va llevando a esto oye ya está creo que ya tenemos las las láminas que nos proporcionaste quieres que las pongamos si me pudieran hacer favor de de apoyarme a ver vamos a a subirlas por favor ahí están ya no sé si las ves en si quieres si nos podemos ok excelente eso está fabuloso bien entonces bueno tú sigue con tu exposición y ya sobre la marcha vamos viendo que gracias preguntas vienen del auditorio yo te iré haciendo otras porque si la verdad es que pues de repente como que ya nos habíamos acostumbrado que esto era normal en el país y bueno se acaba de haber una reforma el año pasado ya en esta cuarta T y a la ley federal y del trabajo y pues ahí era donde se debería de haber vuelto a tocar esto supongo yo no que de repente ahora pues o sea yo yo no desconozco la materia pero pero ha generado un gran movimiento de las órganos cúpulo empresariales es entendible cómo se están afectando sus intereses económicos pero hasta dónde esto nos nos perjudica en una época donde la la inversión extranjera pues cada vez está teniendo más temores están yendo las empresas y otras ya no quieren venir a invertir pero no sé sigue con tu la presentación sobre la muerte les va dando respuesta a estas inquietudes que hay en la sociedad claro que sí alias con todo gusto fíjate que aquí en los antecedentes pues estamos viendo lo que comentábamos que es con la ley federal del trabajo que se emite el 30 de noviembre de 2012 se publica en el diario oficial en esa fecha se empiezan a reglamentar en estos artículos 15 15 a 15 b 15 c y 15 d todo este tema de la subcontratación a nuestro criterio mal regulado muy corto muy impreciso pero bueno fue un primer esbozo que debió haber sido pulido con la nueva ley del 2019 sin embargo quedó intocado dentro de esta reforma también es importante considerar que previamente en el 2012 se había reformado la ley del seguro social y realmente es en la ley del seguro social donde se empezó a regular a prever esta figura de la subcontratación laboral entonces en la ley del 12 se hacen ciertas adecuaciones y se asemeja mucho a la ley del IMSS e incluso pues se regulan los mismos preceptos en los mismos artículos curiosamente y ahora investigando sobre los antecedentes de esta reforma más bien sobre todo lo relativo al outsourcing resulta que en junio del 2014 en la comisión permanente de la cámara de diputados ya se había presentado una iniciativa pero sólo el artículo 15 c de la ley federal del trabajo y algo que me llamó la atención que podrá ser intrascendente pero esa iniciativa fue presentada por los diputados Ricardo Monreal, Alfonso Durazo y Ricardo Mejía Verdeja insisto será intrascendente pero bueno este dada la cercanía que hay en todo esto pues es de llamar la atención nada más y aquí debo hacer un paréntesis importante por lo que decía de todos los foros que ha desatado este tema siento que tiende mucho a despertar pasiones y más que nada a defender intereses pero siento que se ha dejado de estudiar desde un punto de vista totalmente neutral objetivo y plenamente académico siento que se se incurre mucho en que ganen las pasiones y los intereses entonces bueno si le podemos dar a la siguiente lámina por favor ok este es el texto o el contenido de esa primera iniciativa que realmente no prosperó no pasó más sin embargo si confrontamos el texto de la ley del 2012 y de lo que hubiera pretendido esa reforma se advertimos que la finalidad de dicha iniciativa era dar una mayor y más efectiva tutela sobre los derechos y prestaciones laborales así como todos los derivados de la seguridad social y obviamente dar mayor certeza jurídica a todas las partes cuáles son todas las tres que intervienen contratante contratista y trabajadores aquí es importante que las unidades de verificación que puedan dar cuenta del correcto cumplimiento de las obligaciones laborales fiscales y de seguridad social pueden ser o más bien deben ser autorizados por la secretaría del trabajo y previsión social esta iniciativa consideramos que realmente era positiva era neutra y objetiva posicionado a la secretaria de la secretaría de trabajo y previsión social para darle certeza de legalidad a la subcontratación aunque también consideramos que debió ir aparejada de una mejor mejor regulación en la manera de supervisar estos cumplimientos obviamente a cargo de la propia secretaría del trabajo que bien podría ser mediante informes periódicos en los mismos términos que que lo hacen con el IMSS pero bueno esta iniciativa obviamente si tutelaba un beneficio una seguridad para el trabajador perfecto muchas gracias y podemos continuar con la siguiente lámina gracias pues justamente el mes pasado el poder ejecutivo presenta una nueva iniciativa de reforma en todo el tema de la subcontratación es importante entender que la exposición de motivos de esta iniciativa resalta por su reiteración dos preocupaciones uno el bienestar de los trabajadores que son afectados en sus derechos por las malas prácticas de algunos contratistas y dos que no se respetan las reglas de subcontratación previstas en la ley del 2012 y esos son parte de los principales motivos que llevan a la prohibición de la subcontratación laboral recordemos que bueno el mismo Hans Kelsen lo abordaba en sus libros que nos hablaba que el estado es el orden jurídico y como parte de ello necesitamos tener un estado como orden coactivo por ello es que nuestra constitución política prevé los reglamentos de policía y la ley federal del trabajo obviamente también se deriva un reglamento para poder cumplir y llevar toda la inspección del trabajo esta inspección esta verificación no nada más la puede realizar la secretaria de la secretaría del trabajo pueden ser distintas autoridades incluso el IMSS el Infonavit y las procuradurías de la defensa del trabajo obviamente todas ellas tienen convenios de colaboración se apoyan mutuamente y eventualmente funcionan en conjunto entonces si la inspección del trabajo no es suficiente o no es eficiente para supervisar y en su caso exigir el cumplimiento correcto y cabal de esas malas prácticas pues nosotros consideramos que prohibiendo de la noche a la mañana esta figura contractual no solamente no se resuelve el problema sino que puede generar muchos otros incluso mayores como tú mismo lo comentabas ahuyentando la inversión extranjera y obviamente pues se está hablando mucho de un desempleo de más de dos millones de trabajadores en la situación económica social política sanitaria que nos encontramos pues realmente sería catastrófico déjame hacerte una una pregunta ahorita que tocas este tema bueno yo entiendo que puede ser una un fenómeno de desigualdad social o de abuso por parte de quizá de los empresarios que tratan de darle la vuelta a sus obligaciones pero no no parece un poco arriesgado como ya tú lo anticipas que en plena contingencia sanitaria con el COVID que se están más de un millón de empleos cancelando que la economía está pues muy débil de repente de de con un procedimiento fast track en noviembre del como tú me estás señalando de este año de repente sale esta nueva iniciativa y bueno pues ya está ya está aprobada por el senado y y si no es que hay este esta inconformidad de las cámaras empresariales ya la tendríamos aprobada con no sé qué consecuencias entonces como que no era el momento se tenía que haber dado más discusión más foros en fin no sé qué cuál es tu reflexión al respecto gracias elías fíjate que hay hay algo importante el año pasado justamente se hizo un parlamento abierto en la cámara de senadores porque ya se estaba discutiendo la necesidad de reformar todo lo relativo a la subcontratación laboral y realmente si se invitó el año pasado a muchos catedráticos a grandes especialistas en materia laboral y pues a nuestro gusto creo que más bien fue una simulación en que los oyeron más no los escucharon recientemente se volvió a hacer eso y ya de de broma le llaman el foro cerrado no en lugar de ser un foro abierto porque finalmente pues se repite la historia se oye más no se escucha no se analiza no se reflexiona sobre el tema entonces esos ejercicios a nada práctico llevan sobre todo como tú bien lo señalas si ya hay una indicación ya hay un lineamiento de que tiene que ser aprobado de la noche a la mañana pues eso es realmente lo peligroso entonces afortunadamente este pisaron freno de mano y al parecer ya se va a replantear la situación todavía no se sabe realmente cuáles van a ser los aspectos que puedan modificarse que puedan adecuarse sin embargo si me gustaría comentar brevemente la iniciativa que es lo que se planteó como tú bien lo señalas que es lo que ya aprobaron los senadores y estaría en riesgo de que sea aprobado por los diputados entonces para entrar a detalles un poco más gráficos sobre la explicación me gustaría que pudiéramos pasar a la siguiente lámina ya para ir confrontando los textos por favor gracias aquí es interesante como en el artículo 12 de la ley vigente simplemente se limita a definir lo que es un intermediario patronal siendo que en el proyecto de la iniciativa de reforma ese precepto hace referencia a servicios ajenos y diversos del concepto actual de la subcontratación y obviamente acota que el intermediario en ningún caso será considerado como patrón esto es aquí el intermediario o contratista sale totalmente librado y es curioso porque finalmente confrontando los dos artículos 12 en el artículo 12 de la iniciativa se libera se exime totalmente al intermediario cuando realmente es en el artículo 13 de la ley vigente donde se le da ese aspecto de que puede el intermediario llegar a ser considerado como patrón entonces creemos que el que se le libere de esa figura en el artículo 12 pues no es congruente ahora sí que ahí no no calzaba de ese número bueno aquí este una pregunta que que también viene de una inquietud de nuestro auditorio es si si estas empresas intermediarias que al final de cuentas punquen como patrones son los que dan de alta son los que pagan quizá menos quizá no dan utilidades en fin pero son empresas pobres que no tienen recursos para para hacer frente a demandas laborales o que no pagan bien una una seguridad social o cuál es realmente la situación de estas empresas intermediarias que han proliferado de repente hay algunas multimillonarias así como proliferaron en los últimos años las las factureras multimillonarias pues también de repente vimos empresas de subcontratación laboral que crecieron de manera exponencial así tienen recursos para hacer frente o no tienen cuál es tu opinión al respecto 7 que es curioso porque sabemos que normalmente esas grandes contratistas o terceristas este como tú bien dices pueden ser minas de oro y en la práctica resulta que son empresas de papel ahí se aplica aquel dicho de que empresas pobres empresarios ricos precisamente es con las contratistas cuando más se actualiza este este concepto y por cuanto dices al tema de la responsabilidad justamente la finalidad del artículo 13 de la ley vigente precisamente prevé esa responsabilidad solidaria para garantizar los derechos del trabajador y evitar que entre contratante y contratista se echen la bolita lo evadan o bien expresamente reconozca la relación solamente quien no tiene recursos y de esa manera aunque el trabajador ganara pues sería un laudo inco incobrable inejecutable entonces eso es lo que pretende evitar el artículo 13 por eso los hace solidariamente responsables y curiosamente en el artículo 13 de la reforma de la iniciativa perdón pues simplemente se prohíbe la subcontratación de personal se prohíbe y no se prohíbe ahorita vamos a ver por qué si me ayudan a darle a la siguiente lámina por favor por eso decimos que se prohíbe y no se prohíbe en el artículo 13 de una manera expresa y categórica se prohíbe la subcontratación de personal bien volvemos aquí a analizar solamente el artículo 14 confrontando el texto vigente con la iniciativa el artículo 14 de la del texto vigente impone al contratante o beneficiario de los servicios todas las obligaciones legales que se derivan de esa relación de trabajo esto es obligaciones tanto laborales como de seguridad social y otorga a los trabajadores subcontratados el derecho a recibir el mismo salario mismas prestaciones y mismos derechos que perciben los demás trabajadores que estén directamente contratados por el beneficiario de los servicios y prohíbe que los intermediarios cobren cantidad alguna del salario del trabajador y si lo confrontamos vemos que el texto de la iniciativa de la reforma se parte de un concepto novedoso y distinto de lo que es la subcontratación laboral actual y las labores que antes eran totalmente ajenas y distintas de la subcontratación pues ahora resulta que si van a ser consideradas como subcontratación y ahora se precisan requisitos mínimos para la reglamentación a qué me refiero que finalmente los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni la actividad económica pues de algún modo era la forma en que estaba regulado desde el 12 entonces este aquí vemos cierta incongruencia sobre esta esta iniciativa y concluye perdón en la siguiente lámina si me ayudan a avanzarla aunque ya se les había eximido de la responsabilidad solidaria pues ahora se les vuelve a otorgar en caso de incumplimiento de alguna obligación entre contratista y contratante pues nuevamente volverán a ser solidariamente responsables precisamente para efecto de garantizar los mismos derechos laborales que ya habíamos comentado si le avanzamos por favor a la siguiente lámina ok en el artículo 15 de la ley vigente es reiterativo los beneficios y garantías que tiene el trabajador subcontratado previamente referidos en el numeral 14 en el texto en la iniciativa de la reforma partiendo del nuevo concepto o definición de lo que sería la subcontratación laboral se deberán se deberán reunir los siguientes requisitos uno contar con la autorización de la secretaria del trabajo y previsión social dos para poder obtener esa autorización se deberá de acreditar el carácter especializado de los servicios que otorga y tres estar al corriente de sus obligaciones laborales fiscales y de seguridad social nos llama un poco la atención que finalmente esta autorización de la secretaria del trabajo deba ser renovada cada tres años es curioso no el decir por qué tres y no cinco o cuatro y obviamente se ha facultado a la propia secretaría para negar o revocar dicha autorización oye oye Paco una una pregunta de acuerdo con esta parte que acabas de leer no entonces de la de la nueva legislación de esta reforma pues no está desapareciendo a las a la subcontratación laboral le está dando alguna modalidad entonces exactamente entonces no la considera ilegal preguntaba aquí alguien de la audiencia también si si entonces debe desaparecer por ser ilegal pero bueno tú ya dijiste que que no es ilegal porque está en la ley y aquí bueno hay una modalidad que se está autorizando la nueva reforma así es entonces nos cambian el concepto digamos que se redefine se prohíbe la subcontratación laboral en los términos que le estábamos concibiendo y que se venía dando entonces ahora es otro esquema es otro panorama el que se da pero al final del día si seguiría existiendo pero de un modo distinto y para actividades mucho más acotadas recordemos que se hizo un abuso desmedido de esta figura y ahorita lo vamos a ver a pesar de que la ley desde el 2012 prohibió que las empresas traspasaran todo su personal a las contratistas lo hicieron y lo que es peor realmente las contratistas o estos outsourcing deben ser terceros ajenos y sin embargo hay empresas que constituyeron sus propias empresas de suministro de personal que son las famosas llamadas insurcing y vaya todos los bancos varios hoteles este pasaron todo su personal a esa figura del insurcing con la misma finalidad de evadir muchas responsabilidades laborales como es dejar de dar reparto de utilidades dejarles de dar en el caso de los bancos es muy importante todos los planes de pensión y de seguridad social privados que tenían contratados por contrato colectivo valga la redundancia se los chisparon al ya no ser trabajadores del banco sino de otra empresa que ni siquiera es tercero porque es una empresa propiedad del mismo banco es una simulación este realmente vergonzosa entonces ahora nos cambian realmente el concepto la definición de lo que es la subcontratación entonces la subcontratación que se venía explotando esa ya no se podría dar sería una nueva modalidad diferente y muy acotada y finalmente aquí este artículo 15 nos deja ver que se tiene que contar con la secretaría y con la autorización de la secretaría del trabajo no basta con decir ya me constituí directamente presto todo el servicio no no es así de fácil entonces es la forma en que se está proponiendo esta iniciativa oye Paco ahorita comentaba lo de los bancos que tienen sus propias insourcing bueno pues también tenemos conocimiento de que muchas dependencias del gobierno federal locales municipales algunas pues también utilizan mucho esta figura del outsourcing es así no sí sí de hecho ha estado saliendo en los encabezados de las noticias casi todos los días el último mes realmente el primer subcontratista o el primer subcontratante es el gobierno y además no solamente subcontrata también en lo que es la administración pública centralizada este abusa de de contratar de servicios por honorarios contratos temporales en los que no se respeta el derecho a la prórroga y sabemos que que en el derecho burocrático pues no hay ninguna estabilidad en el empleo porque es muy fácil allá por ejemplo dentro de los trabajadores del SAT por reglamento toda la gente que trabaja en el SAT es considerado de confianza y por tanto ya no tiene estabilidad en el empleo entonces al momento que alguien amaneció de malas pueden despedir a miles de trabajadores como sucedió a mediados de diciembre del dos mil dieciocho entonces sí desgraciadamente el el primer abusivo de estas figuras es el gobierno que deberían empezar con el ejemplo pero no no es así tristemente oye Paco déjame hacerte verte aquí una reflexión que nos hace nuestra amiga y colega la querida la doctora patricia cruzán que es una hiperespecialista también en materia y respetada así es te la voy a leer y nos das tu reflexión dice ella lo cual te le mandamos un saludos de aquí a patricia y nos da mucho gusto que nos acompañe en esta tradición no puede dejarse de lado que esta figura es apropiada para la eficiencia de la administración de las empresas no se niegan las utilidades esto es como el polesterol bueno decía carlos de bueno pero no olvidar que con esta separación de patrones la empresa beneficiaria se libera del cumplimiento de otros derechos de los trabajadores como de la sindicalización con ello la negociación colectiva contra a ello la empresa contratista busca cómo liberarse de tales obligaciones al contratar al personal como si fueran distintos patrones distintos los trabajadores que pueden no reunir los requisitos para sindicalizarse o bien para negociar colectivamente en otras palabras se negocia con mano de obra como si fueran mercancías esto es inmoral si estas empresas de subcontratación cumplieran con todas estas condiciones laborales no habría problema alguno cuál sería tu comentario a esta reflexión de nuestra amiga patico este fíjate que más que una reflexión me da la oportunidad de adelantarme un poquito en esta exposición y finalmente comentar que desde nuestro personal punto de vista la subcontratación ha llegado a un punto de inflexión esto es con independencia de esta reforma o no por diferentes motivos la subcontratación tiene que irse disminuyendo efectivamente los temas de la negociación colectiva y los temas de democracia sindical no solamente son parte de tratados internacionales ratificados por méxico ya son parte del texto de la ley del 2019 y también no hay que olvidar que son parte del capítulo 23 del temec entonces vaya necesariamente se tiene que ir reduciendo se tiene que ir actualizando y purificando por así decirlo esta figura en la forma tan salvaje y abusiva que se ha venido dando ya no puede ser así también profundice un poco más en la respuesta hay una norma la norma 035 STPS de los factores psicosociales en el que para darle cumplimiento a esa norma es curioso porque se lo he preguntado a muchos compañeros especialistas quién debe dar cumplimiento a la norma el contratante o el contratista y todo el mundo dice los dos si en un primer escenario así pudiera parecerlo pero finalmente esa norma tiene diferentes niveles diferentes estratos y cuando llegas a puntos organizacionales de la empresa y justamente como lo tutela el artículo 14 del texto de la ley vigente de darles los mismos derechos tratos y salarios prestaciones a los trabajadores del contratante y del contratista ahí es donde la puerca tuerce el rabo recordemos que esta norma la norma 035 entró en vigor el 23 de octubre realmente del 2019 en un primer escenario en una primera parte y ya a partir del 23 de octubre del 2020 entró en vigor y es exigible plenamente entonces estos aspectos van acotando van delimitando mucho la figura de la subcontratación sin embargo el problema de fondo lo comentaba hace ratito si la inspección del trabajo no es suficiente o no es eficiente reformar la ley no va a cambiar nada este desgraciadamente puedo citar un ejemplo muy muy desafortunado y lo vemos que al castigar de una mayor medida el feminicidio no por eso deja de haber feminicidio entonces el que se quiera sancionar de una mucho mayor manera al a las empresas que utilizan la subcontratación aunque los quieran quemar en leña verde no va a ser tan fácil mientras no haya una inspección mientras no hay una supervisión si nosotros en la calle vemos que en un semáforo está la vuelta prohibida y toda la gente se da vuelta prohibida pues será casualidad que es porque no hay policías pero si pones 10 policías van a dejar de darse la vuelta digo 10 policías que infraccionen entonces es lo que ha fallado realmente no es la ley es la falta de inspección desde nuestro personal punto de vista y bueno estamos viendo se está queriendo redefinir se está queriendo rehacer la figura de la subcontratación pero eso no significa tampoco que sea la forma adecuada ni que sea un traje a la medida este algo que dice muy importante la doctora Cursain es el tema de la globalización es una forma de trabajo en todo el mundo sí pero en otras partes del mundo está mejor regulada hay países de sudamérica en el que imponen o permiten la subcontratación en un porcentaje de la nómina si tu empresa tienes un universo de mil trabajadores puedes subcontratar un 20 por ciento no más y eso es legal es permisible hay otros países donde el contratista debe de realizar un depósito en el ministerio de trabajo para asegurar el pago y cumplimiento de las de los derechos laborales y es hasta que se concluye esa relación de trabajo y en un lapso este prudente no hay queja ni demanda del trabajador se le devuelve el depósito a esa a esa contratista entonces hay muchas maneras eventualmente México ha imitado otros modelos extranjeros como fue con con las afores que tan digo tampoco fue un modelo a seguir ejemplar pero eventualmente se copian otros modelos y aquí desgraciadamente no se imitó digo lo ideal es crear algo bueno insisto un traje a la medida o en su defecto imitar el mejor ejemplo adaptándolo no como dicen tropicalizándolo pero pero no fue así o sea que de acuerdo con este comentario tuyo ya estamos entrando a la parte final del programa para que nos dieras un par de conclusiones si hubiera mejores condiciones para que las empresas que se contratan verdaderamente cumplieran con todos los derechos las obligaciones laborales sindicales podríamos seguir transitando por esta vía y no tratar de desaparecerla o o si definitivamente pues habría que prohibir y definitivamente esta subcontratación laboral cuál sería digamos una conclusión tuya para este que debe estar mejor regulado debe estar mejor regulado repito es importante lo que menciona la la doctora patricia cruzán por el hecho de de la globalización o sea aunque quieran apartar a méxico del mundo exterior ya formamos parte de un mundo globalizado entonces es importante eso y finalmente estos derechos de la negociación colectiva de la democracia sindical forma parte de esa globalización y ya es nuestra norma interna nacional entonces yo creo que tiene que estar mucho mejor regulado este parte de lo que se pretende en esta reforma es modificar el artículo 41 si me pudieran ayudar a avanzar un poquito la presentación es lo último que quisiera yo comentar los artículos 15 ya prácticamente 41 excelente el artículo 41 me parece importantísimo porque finalmente al ser una ley general abstracta y personal este artículo prevé la posibilidad de que pueda haber una compra venta de la fuente de empleo puede haber una fusión una decisión y eventualmente pueda cambiar el patrón pueda ser sustituido sin afectar los derechos laborales bien o mal este artículo fue el andamiaje jurídico que se utilizó para que las empresas contratantes mandaran a su personal a las contratistas con la reforma se pretende dejar igual ese artículo pero agregar ese último párrafo donde complica las cosas pues obliga de que tiene que haber dado una transmisión de los bienes de la empresa o establecimiento hay criterios jurisprudenzales incluso la misma ley del IMSS establece este precepto pero finalmente sería una forma de romper el puente que sirvió de ida y que no permitiría el regreso de los trabajadores que si bien nunca debieron haber salido de su empresa de origen los dejaría en el limbo y finalmente llegaremos a un punto ciego tan absurdo como esto si esto hubiera sido aprobado así de bote pronto como se pretendía no hubieran podido regresar los trabajadores a su empresa o contratante al verdadero patrón beneficiario de los servicios al outsourcing o contratista se le liberaba de responsabilidad pero lo sacan del negocio entonces ya no tendría liquidez y toda la responsabilidad viene a ser solamente del patrón si subsiste ante las condiciones actuales que hay porque si baja la cortina y se echa a correr el único que pierde es el trabajador entonces esa intención de proteger al trabajador pues no se actualizaría y con esto más es recordar las palabras que tenía el doctor baltazar cabazos que decía que tanto quiso el diablo su hijo hasta que le sacó un ojo el pretender tanta protección en favor de uno y desproteger a otro normalmente acabas desprotegiendo al que querías proteger tiene que haber un equilibrio una objetividad y siento yo que esta iniciativa no la tiene no la está planteando lejos de proteger al trabajador lo está descobijando entonces y de resilón acaba con todas las contratistas pero también con las contratantes que eso finalmente es lo que los llevó a la reflexión y detuvieron esto y esperemos que se pueda modificar radicalmente entonces me gustaría hacerte después de este comentario la última pregunta porque ya llegamos al fin de nuestro programa bueno entonces a quién beneficia esta iniciativa de reforma si se aprobara así ya nos estás diciendo que podría generar un gran problema un problema mayor de la solución que pretende dar a quién beneficia esta reforma si se concreta como está al fisco si me ayudan dándole avance a la presentación para que veamos el artículo mil cuatro c me van a entender mejor y ahí vemos que las sanciones que antes eran de doscientos cincuenta a cinco mil días perdón a cinco mil veces la uma aquí debo hacer un paréntesis estas sanciones son por cada evento le hace por cada trabajador subcontratado o bien que se le encuentre en esta modalidad y con la propuesta esa sanción de hasta cinco mil días se pretende subir hasta cincuenta mil si eso lo aplicas como sanción por cada trabajador pues no más le saltó decir y quémenlos en leña verde o sea respondo a tu pregunta a quién beneficia al fisco la finalidad aquí lo vemos no era proteger al trabajador es otra pero bueno eso es nuestro personal punto de vista y estoy a sus órdenes para cualquier otra duda o comentario muy bien Paco pues ya ya llegamos al final del programa ya nos pasamos un poquito yo quisiera despedirlo bueno agradeciéndote agradeciéndole a todas las personas que han estado conectadas con nosotros a parte cursar y que ha seguido activa les quiero decir que esta esta entrevista como las demás que hemos hecho se puede consultar las láminas en fin a través de un video que 24 horas después está en youtube poniendo el boro jurídico entrevista a un sorteo de contratación laboral en el nombre de cada entrevista y ahí se almacena en youtube al magistrado con Humberto Hernández José que ha estado también muy activo le agradezco que se haya conectado con nosotros él dice el abuso de los sindicatos habrá que revisarlo y garantizar la verdadera democracia sindical evitar que los líderes sindicales manipulen los cargos directivos y representativos y se eternicen en el cargo pues sí una reflexión que siempre ha estado presente pues si quieres Paco reiterándote nuestra gratitud tanto a ti como como a todas las personas que se han conectado hoy directamente en esta transmisión digital y a través de facebook pues alguna reflexión final para despedir el programa Paco claro que sí Elias con todo gusto pues yo creo que se tiene que recapacitar y obviamente buscar la mejor regulación sobre esta figura yo creo que no es adecuado no es correcto y no es oportuno el quererla borrar del mapa de la noche a la mañana no yo creo que si es urgente regularla correctamente y obviamente dándole certeza jurídica a todas las partes que intervienen ese sería mi comentario final Elias muchas gracias pues muchas gracias Paco a ti y a todas las personas que se han conectado y con nosotros no me resta más que despedir el programa diciéndoles que bueno como el próximo jueves es el 24 que es navidad y el siguiente es el 31 pues no tendremos entrevista ya este año nos vemos para el jueves 7 empezando el año 2021 2021 perdón y y no me resta más que agradecerles la confianza que han tenido en nuestro trabajo editorial a través de estas entrevistas digitales durante los 10 meses de que empezó esta desafortunada pandemia y reiterarles pues agradeciendo su atención decirles también que pueden consultar de manera gratuita nuestra revista en formato digital www.forojurídico.com mx seguramente en la del mes de enero que la podrán consultar igual tendrán acceso al interesante artículo que nos está entregando Paco sobre outsourcing versus insourcing la subcontratación laboral en un punto de infección pues muchas gracias se les tuvo a ustedes su amigo Elias Huerta les deseo una feliz navidad un próspero año 2021 y que la pasen bien en compañía de sus seres queridos buenas noches y hay que seguir reflexionando cuidándonos estamos en la parte más crítica de esta pandemia así es que hay que usar el cubrebocas hay que usar la careta la sana distancia y quedarnos en nuestras casitas buenas noches felicidades y muchas gracias Paco hasta luego gracias felicidades buenas noches gracias por ver el video gracias por ver el video